El Romanticismo Internacional del Venezolano Ricardo Montaner inundó el escenario de la Feria Regional de Aquisbon en el segundo día de actividades, que comenzaron desde temprano con la emoción de las competencias de cintas, gallo enterrado y jaripeo, además del desarrollo del derbi gallístico en el Palenque. Por la tarde, ya en los terrenos del máximo evento, se dio paso al talento y a diversas expresiones del arte, con el programa del Sábado Cultural de Feria, que tuvo como invitados al grupo de rap Bullet Sons de Ciudad Valles, al saxofonista Johnny Alonso y al grupo de teatro del Centro Cultural de Aquisbon. En el plano estelar apareció una actuación desde San Luis Potosí, del laboratorio artístico Danzarte, que nos llevó por un recorrido a varios estados de la república a través del despliegue de su folclor, con el colorido característico y las danzas que arrancaron aplausos en el escenario contiguo. Y así llegó el momento culminante de la noche, cuando en el gran foro, y coreado por un público que ya le esperaba, apareció el cantante Ricardo Montaner, interpretando sus éxitos que formaron un amplio repertorio, y prolongó una actuación inigualable durante 120 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Abrace mi guey arriba! Ay un niño